Y en pantalla, desarrollando su segmento ahora, viene de camino Rafael Ventura Sin Censura con él, Aridio Castillo. Qué bueno que yo sea su interlocutor, qué bueno estar con él, porque sus comentarios están en la boca del pueblo. Rafael Ventura Sin Censura. Gracias hermano Aridio. Mira, anoche la periodista Doris Pantaleón iba en su vehículo con su esposo en la Anacaona, por el restaurante El Lago. Y unos policías en una parte muy oscura la mandaron a parar. Lógicamente ella no se paró, sino que siguió más adelante hacia un sitio claro, porque cualquiera teme de pararse, que una gente lo mande a parar en un sitio oscuro. Y ellos le enteraron a tiro y le pincharon la goma y con poco la matan. Y ella siguió aún así hasta un sitio claro y se paró en el sitio claro. Lo primero que buscan es a esos policías en un lado oscuro. Claro, ¿por qué? Tienen que ocultarse. ¿Por qué? Si se sabe que nadie se para aquí en un sitio oscuro, que lo manden a parar con sentido común ni lógica, porque puede ser objeto de un atraco, de ellos mismos. Rabio a los policías. Entonces, ¿por qué tienen que investigar esa patrulla? Pero entonces entrarle a tiro. O no tienen comunicación para llamar a otro que lo detenga más para adelante. Pero seguro que el jefe de la policía o el mismo Navy va a investigar eso. Es que seguro que eso no lo apoya ningún jefe de la policía. Eso no lo apoya. Esas son acciones independientes, individuales, que asumen esa patrulla. Pero deben de ser investigadas, porque se ha dicho aquí que los policías deben de estar en sitios claros para mandar a detener a la gente. Eso ha pasado anteriormente. Oye, y nadie... Yo no me paro en un sitio oscuro que me mande a parar nadie. 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 Entonces queremos rechazar esa actuación de esos policías y que sean investigados. Mira, el jueves vamos ahí donde el padre Chelo, ¿eh? Sí. Que tiene una misa en donde Jiminean... Mata el itinerario del doctor. El doctor. Mañana yo lo digo completo el itinerario. El itinerario, ¿no? La sanidad del doctor Cruz. No, y el temor es cuando un periodista, que no sabe quién manda a hacer... Sí. Ahora quiero... Hay que investigar eso, no se puede quedar así. Quiero presentar eso. La pudieron matar, ¿eh? Totalmente. La pudieron matar. Y ahí salvamos un escándalo. Las diferentes formas de enfrentar a la corrupción o el robo. Fíjense, en San Francisco de Macorís, el gobernador agarró a una persona intentando robar en su casa. Y fíjate cómo lo enfrentaron con hacha y con machete. La gente está harta de los delincuentes. Lo jodió la droga. Mira, con hacha y con machete. Mira, mira, con hacha, mira, con hacha, mira, con hacha. Es un acto de barbarie. Es un acto de barbarie. Es un acto de barbarie. nadie puede apoyar es que estamos en un momento de una vaina oye se harta de algo eso es hartarse estamos pero lo lindo que tú lo dijiste que le echaron limón y sal y yo lo que estoy harto es de la corrupción que cuando aquí se hace un préstamo no se sabe para qué es no creemos en nada no creemos que se invierte incluye que estamos hartos también de la impunidad y de la corrupción de la corrupción la pobreza en el sector industrial es de tal naturaleza que para este año la producción será menor que la de 1986 lo que pone en evidencia una falta de política a nivel del estado para llevar a cabo la necesaria reconversión industrial del país que ayude al sector a enfrentar los grandes retos de una economía mundial que se mueve en la que la temo y aventura pero mira lástima que ese hombre no llegó a gobernar dios mío ahí está el doctor leonel está ahí y la calle están todos flaquitos y con saco prestado no hay un solo millonario lo saco está más grande que en ese tiempo tiene más cuarto que un banco yo no sabía eso